Es cierto que el sistema está un pelín enfermo porque tengo más de una vez a la semana algún conflicto con alguna empresa que me llama y me pregunta por cómo está el paciente, el cliente en fase de recuperación, si ya va a coger el alta y tal y percibo que hay mucha presión en ese sentido. El seguro presiona al médico, el médico presiona al paciente, el paciente presiona su sistema nervioso. Parece que hemos olvidado el derecho de las personas a descansar, a reposar como hacen los animales con tanta sabiduría. Un animal que está cansado se tumba, se recuesta, puede estar incluso sin comer recuperando su energía y nadie le juzga. Además lo que encuentro es que muchas personas me dicen Rocío me puedes hacer una baja pero no pongas que tengo ansiedad. Todavía se avergüenzan por decir que tienen ansiedad porque creen que los demás, y es que a veces pasa, van a pensar que son o locos o débiles. Y es que no hay una radiografía como alguien que se rompe una pierna y nadie le tacha de tener piernas débiles. Pobrecito se ha roto la pierna y necesita reposar. ¿Qué pasa con la ansiedad? Está un poco el terreno todavía con falta de cultivo. Pero el hecho de que esto siga sucediendo no nos puede servir para caer en el victimismo. ¿Vale? Esto es lo que hay. ¿Y qué hacemos con ello? Porque lo que encuentro a veces también es que la persona efectivamente está muy presionada por la empresa, pero veo y analizamos juntos que también es la forma de trabajar la que está influyendo. ¿Cómo se deja la piel? ¿Cómo no cae en un perfeccionismo extremo? ¿Cómo no pone límites? ¿Cómo se deja invadir por pensamientos de futuro y de pasado? Y eso gasta mucha energía. Tenemos que aprender a estar en el trabajo con la tensión mínima necesaria. Aprender a poner límites, aprender a saber cuándo las cosas están suficientemente perfectas y sobre todo dominar la cabecita y ponerle límite a los pensamientos que, como te digo, desgastan muchísimo. ¡Gracias!